Pedro es muy distinto a Manuel. Manuel es todo lo contrario a Tony. Tony no se parece en nada a Raúl. Raúl no tiene nada que ver con Luis. Pero esta semana todos encuentran su estilo en el corte inglés. Semana de la camisa en el corte inglés. Especialistas en ti. Después de un año, ninguna marca alemana le garantiza sus electrodomésticos completos. Solo Fagor le garantiza todas sus piezas y componentes durante cinco años. Fagor, cinco años de garantía. Has frotado la ropa, la has lavado, la has tendido, la estás planchando. No. ¿Y ahora qué? Otra vez a lavar. Si tú también has tenido que volver a lavar, presentamos Colón Color Efecto Lejía, el primer detergente con toda la eficacia de ingredientes alternativos a la lejía y con protector de color. Nuevo Colón Color y Colón Ultra Efecto Lejía. Borra las manchas de una vez por todas. Seda, pura seda. Pon en todas tus prendas nuevo flor seda. Suavidad de seda. Flor de piel. Llévate algo fresco a la boca. Happy Den. El único chicle con calcio neutral y. Dientes fuertes, dientes sanos. Happy Den con calcio, dientes fuertes. La mejor música de los 60 ahora en Compact Disc. Los 60 de los 60. Ya en tu kiosco la tercera entrega con Elvis Presley y de regalo este archivador para 25 Compact Disc. Dos tipos de flúor y calcio. Colgate, en vanguardia contra la caries. Contra los grandes olores en los pequeños rincones. Adiós olores en todos los rincones. Estica. En los momentos más importantes. Siempre puedes contar con el nuevo Citroën AXI+. Por su comportamiento en carretera, su potencia y la rapidez de su respuesta, el nuevo Citroën AXI+. te viene como anillo al dedo. Nuevo Citroën AXI+. Desde un millón noventa mil pesetas. Genial. Con lo que hay aquí, funciona toda una casa. Con el material eléctrico Legrand. Programadores Legrand. Legrand instala confianza. Digo yo que... podríamos arreglar la carretera. Pa' ver si viene más gente. Se alegraría el pueblo. Vendrían de todas partes. Y un jamón. Afortunadamente hay cosas que nunca cambiarán. Como el sabor de Navidul. Siempre la misma calidad. El mismo sabor. Navidul. El sabor que no cambia. Guía práctica de la pesca. Todo lo que hay que saber sobre la pesca de río y de mar. Especies, técnicas, trucos y lugares para la pesca en nuestro país. Guía práctica de la pesca. El fascículo número uno y el primer vídeo por sólo 450 pesetas. Mañana en directo, Toros en la 2. Desde la plaza de Toros de Valencia, corrida de fallas, en la que se lidiarán reses de la ganadería de José Luis Marca para los diestros César Rincón, Enrique Ponce y Ángel de la Rosa, que tomará la alternativa. Desde el coso de la calle Jativa, una de las emocionantes corridas con que finaliza la semana de las fallas. Mañana por la tarde en directo, Toros, Feria de Valencia, en la 2.